Hay solo un pensamiento que habla de ti Para el pelo son rolas el medio y el marco, para el loco Johnny Ya nos han acompañado, creo que siempre les saludo por supuesto en esta gran noche Así que vamos a continuar con los ángeles del invierno en David Como siempre, como siempre Puro pelo 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 puro Puro lleva allá ¡Ahora sí, que todo el mundo baile! Así que suele Todos los brazos piratas Coño, César y el pinche Uribe Ayapa, Omar y Leo Luisito, el 15 cuadros Siempre y para siempre Llevar el corazón Y eso que es el otro El club Y esa es de moda Venga para el chupo y le aplico Aquí está que nos distingue Che con papá Che con papá Che con papá Riva Ya llegaron los niños gay El chupo Venga para el concepción Para Kip, el Manozo y el Yoba Siempre y para siempre Llevar el corazón Que suele Para Fleta y el Che El amor y el mayero ¿Sabe? Riva La banda que no te deja La banda que te sigue Los borros Mueve Siempre y para siempre Ya llegó el barrio Azteca Ya llegó mi chupo al punto Uno lleva ya de corazón Que suele que suele Rivo 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 Llevar el chupo al punto El manozo Tiene un sabor Todos los activos No se cruzan cuatro La hermosa Huesito Hay Huesito La boca linda Hay Huesito Rivo Rivo La sangre del infierno El davis Puro, pelo, 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 pulo El que pasa Los hermoso HS Visco Servio Venga más, más, señores ¡Siempre! Siempre El Ser en el Suérez Rigo ¡Salón! El 15 cuero Juanitos Jorge æuesito Antigua Al Rote El famoso Carita Lleva. Lleva Guna La N. Son Porra A ver la Mister La fea Yose La Hermosa Eli Siempre anima a la Siembre Lleva Guna Lleva Guna Rigo Rigo Niños Garazón de Metal El Cigso Martín de Chuchito Pero lleva ya del corazón La banda de cristal El Perro El famoso Arcelito Pon el sello, pon el sello La banda de saco cecino de sabor Niños César Pum Es el contenido de tres hijas Para la pequeña madre Y Nacía Rambia La MRS Venga, vamos, vamos, compañeros Pon la banda Mi compadre Rosendo Cruz Como siempre Ya llegaron desde el AMG Centro Todos niños César Los originales Esquipa y Yonder Siempre para siempre Lleva ya del corazón Que suene Que suene Que suene sabroso Lleva ya Lleva ya Lleva ya Lleva ya Lleva ya Que se motive la banda Que se motive la banda Vengan los niños famosos Como siempre El Seca Vengan para el gato Lleva ya 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 ¡Venga para el club! ¡Para Lichi! ¡Esa es mamazona! ¡Siempre con el rey del sabor! ¡Sabor! ¡Che Maia! ¡Con un caraco! ¡El que representa! ¡El que baila conmigo! ¡Para Che Griseta! ¡Y para la escena y la ligo! ¡Para Fer y las Aligüetas! ¡Aquí es! ¡Aquí es! ¡Que sea la que suena! ¡Cumbia! ¡Sacó! ¡Venga al ritmo! ¡Ya llegó el pinche David! ¡Aquí es el infierno! ¡Como siempre! ¡Para Lama de San Benito! ¡A C4! ¡Para Juanito y Sonia! ¡Siempre y para siempre! ¡Siempre de Maya del Corazón! ¡Pincha Mago el famoso Roger! ¡La presencia de hoy! ¡Chema ya! ¡Princesitas queche! ¡La crítica dice! ¡Malditos managers! ¡El famoso Eli! ¡Siempre y para siempre! ¡Armando Morales! ¡A T6! ¡A T6! Siempre y para siempre! ¡Eca de Mendo! ¡Armando Morales! ¡La NS J! ¡A BNNNNNNN! ¡Princesitas! Armando Morales Armando Morales Armando Morales Armando Morales Armando Morales Armando Morales